Belén Rodríguez estuvo ayer domingo colaborando en el plató de fiesta, y se han visto las caras junto con Alejandra Rubio la hija de Terelu Campos. En el que Belén Rodríguez ha afirmado haber iniciado un procedimiento judicial, contra la familia Campos para demostrar su verdad. Carmen Borrego y Terelu Campos siempre han tenido muy buena relación con Belén Rodríguez, de hecho ella era una de las pocas personas que iba a comer asiduamente a casa de María Teresa Campos, gracias a su cercanía con la familia. Pero, todo se torció hace unos meses cuando salieron a la luz ciertas informaciones que saldrían de una íntima comida. En casa de María Teresa Campos, desde ese día, Terelu, Carmen y Alejandra creen firmemente que Belén Rodríguez es la topa de la familia Campos, de quien dicen que supuestamente ha filtrado información de la familia Campos a la prensa, dando así paso a un enfrentamiento entre ellas. La quiero muchísimo, la he hecho mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero yo en el tema de la relación que tienen las hijas entre ellas, yo es un tema que no voy a opinar absolutamente nada, porque no puedo. Entonces, para hablar de estas cuestiones, pues tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo. Déjame decir una cosa legalmente. Alejandra ha preguntado por qué no puede, por tema legal. Pero tema legal, ¿por qué no me he enterado yo de eso? Bueno, pues yo considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano y entonces he recurrido a la justicia, la justicia me ampara, la respeto muchísimo. Llevo seis meses callada precisamente por esto y así voy a seguir hasta que la justicia considere que yo tengo que hablar y allí hablaré. Pero, pero, pero entonces, así no me he enterado, es que me estás hablando de algo que no sé, o sea, no sé si ha puesto una demanda o algo a alguien. Alejandra ha dicho lo que quiero decir, lo que me deja mi abogado, lo que me deja nuestro abogado, porque compartimos abogado, lo que me deja nuestro abogado. Vale, vamos a hacer una cosa. Alejandra pregunta por qué no puede. Bueno, tenemos un vídeo donde contextualizamos una relación de toda la vida como hermanas, que está yo, se terminó y se rompió. Todos pensando, es que era una amistad tan, tan, tan fuerte que ninguno esperaba. Bueno, tan fuerte no tiene que ser, o sea, perdóname, si has puesto una demanda para mí no es una amistad tan fuerte, creo que las cosas se pueden arreglar de nuevo. Es más, yo no he dicho que haya puesto una demanda. Yo he dicho lo que he dicho y de ahí no voy a salir. Entonces, yo insisto, yo no puedo hablar del tema, me imagino que algún día podré. Primero voy a hablar en un juzgado y luego si la justicia lo considera oportuno, mi abogado lo considera oportuno, yo lo considero oportuno, pues explicaré también las cosas. Pero vamos, que donde voy a hablar es en un juzgado y evidentemente estoy en un proceso judicial que se recogen todos estos temas que acabamos de ver, ¿sabes? Es que ha terminado. Esta historia que no sé si ha terminado, todavía no, pero está en el peor momento. Claro. Esta es la realidad. Muchos años como familia y bueno, pues... Ahí por medio, por lo que yo acabo de ver, una acusación de topo de la familia, después de mucha amistad y si ella considera, pienso yo que si ella considera que eso no es real, que no sé qué querrá demostrar Belén, que yo esta no es mi guerra ni me voy a meter porque ya es suficiente me ha salpicado a mí que no tengo nada que ver con esto. Entonces, lo único que yo sé es que a mí me cuenta una persona, es que no sé si puedo hablar, me cuenta una persona que trabaja en donde trabajan, que ella es la que llama para decir que vamos a casa de mi abuela. Yo, como comprenderéis, no tengo relación con nadie de la prensa ni he llamado a la prensa en mi vida para absolutamente nada. Entonces, que a mí se me quiera acusar de que yo he llamado ese día a la prensa y tal, y luego salga que supuestamente la ha llamado Belén, pues es que se... ¿A poco me parece algo gravísimo? Ni el topo de la familia. Oye, pues has podido llamar a la prensa en un momento determinado, llamar a tu trabajo y decir, oye, se van a encontrar Kiko y Alejandra en el mismo sitio. Yo creo que hay más que eso. ¿A poco me parece algo tan grave? Yo creo que se puede hablar al principio. Me parece que ante una montaña de un gran maripio. Es que suficientes cosas hay en el mundo, sabes, para esta tontería. No, no, porque está en juego su honor. Igual que a ti te duele que digan que Alejandra ha llamado la prensa y te molesta. Pero a mí no me importa nada, Saúl. No, lo único que digo es que la gente que me conoceis sabéis que no es así. Que lo quieren decir públicamente, que digan lo que les dé la gana porque es que me da exactamente igual. Pero si te duele que es normal, y yo lo entiendo perfectamente, que si es Belén, amiga de Carmen Borrego, más que de Trelu, y se senta en un plató y la señala directamente a ella, entiendo su dolor. Es que sabes lo que pasa, que yo no me quiero meter en esto, Saúl, porque yo no tengo nada que ver con esta guerra. Y lo que te digo, al final me como yo cosas que no me tengo que comer. Yo creo que aquí las dos se han hecho daño, mi humilde opinión, que públicamente tampoco se tenía que haber hecho esta bola, porque te repito que me parece una tontería. Anda que no hay cosas en el mundo para discutir por quién ha llamado a la prensa en un momento dado de la vida. Pero a veces esto es el principio de una historia. Entonces a lo mejor si se hubiera quedado todo en un chao-chao, en yo llame, no llame, tal, pues a lo mejor se hubiera parado ahí. El problema es que fue el principio de una destrucción. Y eso yo creo que va más por otro tema que por el tema de Carmen y Belén, creo, considero. ¿Por qué tema? No, porque ella también ha tenido una relación con una persona que pertenece a mi familia. Ah, ah. Y que igual va más el tema por ahí que con Carmen, porque lo siento, Belén, pero que Carmen y tú os habéis peleado 150 veces a la mayoría. Alejandra, de verdad, me encantaría contestaros a todos, pero es que no puedo y ya está. Solamente una pregunta, señor Peña. Solamente una pregunta, está admitido a trámite, pero hay un proceso. No puede hablar de eso tampoco. Bueno, es que Raquel le sabe porque hemos hablado del tema. Te voy a hacer otra pregunta, que no, supongo que no tiene nada. Sí, que sí que está admitido, no, es simplemente... No, pero si te ha recorrido, no, por eso digo que es decirlo. Por eso, te gustaría haber recorrido. Un momento, compañeras, que te gustaría haber la mayor de la historia. Sí, de hecho, mucho menos ha tenido eso. ¿Y le has mandado...? Sí, bueno, estoy informada de cómo está Teresa, sí. Y quizás sea la peor parte, por la relación que tú has tenido. No, no, para mí es la única parte mala, desde luego. Para mí sí, ya. Porque tú sabes que ese acceso no entiendo. No, 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 que me ha dicho que tengo muchísimas ganas de verla. Pero es posible verla. Es que yo, a ver, es que yo, yo sí que respeto a Teresa. Y como yo sí respeto a Teresa, yo no quiero hablar de ella. Simplemente te hablo de mis sentimientos y que la he hecho mucho. Pero de Teresa no porque no puedo hablar, sino porque la quiero demasiado para hablar de... Bueno, en este momento... Carmen, que era tu amiga, le ha pedido disculpas en algún momento No puedo hablar, cariño, de verdad, o sea, en serio No, pero mira, te voy a contar una cosa Raquel y yo que compartimos casualmente Abogado, hemos estado hablando del tema Que es que parece una tontería, pero es que no se puede decir absolutamente nada Si está como está el tema, no puedes hablar Ahora te digo una cosa, cuando termine, espero que me lo cuentes Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios Dame un buen like en apoyo al canal Y además, activa la campanita para futuros vídeos Y muchas gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!